Amigos, sean bienvenidos una vez más, espero que anden muy muy bien Pues el día de hoy vamos a seguir con el capítulo número 5 de Kimetsu no Yaiba La verdad se ha puesto muy interesante, ¿no? Tanto con el entrenamiento de Usui, de Tokito Y pues ahora vamos a ver qué más sucede Pinta bien, ¿eh? Pinta bien, así que pues venga, vamos a checarlo Ok Pinta bien, así que vamos a ver, ¿no? Tanjiroh-kun, aán, shite Oh, hay O haji wa dooo, Tanjiroh-kun Hooppeta ga hoichisou desu Joujetsu oishii de shou Jaa, Tanjiroh-kun, tabetara kore ni ki gaite kurelu ¿Cómo? Algo me dice que los ha hecho maquiando, ¿no? A ver, no puede ser todo tan bonito, ¿no? Digo, a ver, algo de ver, a ver Empezamos bien, ¿sabes? Digo, para ser Mitsuri es digno de ella, ¿no? Oh, no puede ser Digo, a ver, algo de ver Lo va a romper, eh, lo va a romper A ver, en cierta parte, pues, tiene razón Pero pobre Tanjiroh, ya van a ser pedazos Es que duele un chingo Por lo que mencionaron en el capítulo anterior Le traen ganas, ¿eh? Le traen ganas Dios, eso sí se va a poder feo, ¿eh? ¡Nos vemos! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! 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 Ahí. ¿Estás bien? ¿Puedes? ¿Qué? A ver, en cierta parte Pues es normal, ¿no? Supongo Ay, Dios ¿Quién no se pondría así? Yo, a ver, no soy quien para juzgar Me gusta mucho la personalidad Y actitud de este personaje, ¿sabes? Ya he dicho que lo conocía y oye Me parece un pilar que tiene Muchísimo potencial, ¿sabes? Definitivamente, definitivamente Y A ver, ¿cómo le vale el entrenamiento a Tanjiro? ¿Sí? ¿Cómo le vale el entrenamiento a Tanjiro? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti... ¿Qué es eso? A ver, no sé Pero este personaje me está gustando Vamos a ver si en cierta manera Tanjiro Lo hace cambiar como lo ha hecho con los otros pilares A ver si se atreve a hacerlo Digo porque todos en primera instancia se han mostrado Muy tajantes con él al principio ¿Sabes? Entonces A ver qué pasa, a ver qué pasa Ha, ha, ha Presiona al bull, eh ¿Quieres o no? Es un gran entrenamiento Digo, la precisión aquí está A ver, si lo vemos fríamente Es un gran entrenamiento Porque ahí puedes entrenar como muchísima precisión Y velocidad, ¿no? En cierta manera Entonces, oye, está bien, ¿no? Está bien, aunque los métodos son muy ¿Sabes? ¿Qué es lo que sucede con los métodos? Oye, adelante, ¿no? I tentado 1 2 2 3 ¡Suscríbete! Y a veces, o sea, es lo que les digo, o sea, de cierta manera tiene que aprender a ser más rápido, preciso y consciente de sus movimientos, ¿no? En la batalla, ¿no? Por decirlo así. Y sobre todo tener esa concentración. Fue. Está lloro. Es que es eso, ¿sabes? A ver, en cierta manera, pues puedo entender que sea difícil para él, ¿no? Por la forma de ser que tiene Tanjiro, ¿no? Porque él siempre está pensando en el bienestar de los demás y en no lastimarlos. Entonces, eso es algo que le cuesta a él, ¿no? Imagínate, dañar a tus compañeros de alguna manera u otra. Para él es algo muy fuerte, ¿sabes? Entonces, de alguna manera tiene que romper esa barrera. Es que... ¡Claro! ¡Más que en sí! Este güey, siempre dándole a los dos. Sí, demasiado. ¡Demasiado! Esperamos que este segundo día le vaya mejor, ¿no? Digo... Ya que estamos... No, a ver, ahora sí hablando en serio. Está muy bueno el entrenamiento, ¿eh? La verdad, se me hace muy top. Y sobre todo, lo que pones en práctica, ¿no? Te pone a pensar más allá de... Y eso es algo que es necesario también en una pelea. ¡Hala! Es que, mira, cómo... Cómo se mueve la espada, güey. Algo dice que no le fue a mí. ¡Ja, ja, ja! 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 En algún momento tenía que topar con pared. Para mí, está muy bien que se vea con este tipo de problemas Tanjiro, ¿sabes? Porque no todo el tiempo va a estar haciéndolo correctamente todo, ¿no? Yo creo que esto le va a enseñar muchísimo en cuanto a ver más allá de la pelea. Que tenga ese sexto sentido, ¿no? Durante la batalla. Me parece bien que lo estén haciendo sufrir. ¡Ja, ja, ja! Digo... Pues oye... A ver... ¡Sumas, no te olviden un chingo, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Claro. Ojo. Plantéatelo. Venga, va. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Planteatelo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya viste! ¡Ah, por cierto! No se les olvide seguir las redes sociales del canal. Tanto en TikTok, Instagram y Facebook. Están allá abajito en la descripción, así que ya saben. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso, cabrón! ¿Ya ves? Tiene que sentirlo, ¿sabes? Si tienes que combatir en ciertas instancias, tienes que ser más determinado. Unos minutos más tarde. Cuando se rompió el brazo, se dice que el entrenamiento se termina. ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¡GM! ¡Vale! No, 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 no. No vuelve ese dúo. No, no, no. A ver, no se pondría así, ¿sabes? Teniendo a este cabrón enfrente. No puede ser. Y mira cómo quedó. Ay, no. Que coge puse. Ay, güey. 12 segundos después ¡Dios! ¡Dios! ¡Usted! ¡Ah, no! ¿Qué? ¿Qué? Yo no lo admito, ¿no? ¡No está bien! Yo no lo admito, así que... ¡Nezuko Sashitan! A ver, me gustó la actitud, ¿eh? Nunca me imaginé que diría eso tan lleno, ¿eh? ¡No! ¡Qué huevos, ¿eh? ¡Qué huevos! ¡Hala! 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 Le hice un knockout aquí, míralo, pobrecita, güey, no, no. A ver, más allá de eso, creo que, a ver, está siendo brutal el entrenamiento. Me está encantando porque, digo, obviamente sabíamos que no iba a ser fácil para Tanjiro y yo creo que eso es un muy buen plano para que no crea que ya tiene el suficiente poder para poder, redundantemente, con los demonios, ¿sabes? Hay que confiar en el muchacho. ¡Ja, ja, ja! No, 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 nada. Un inhalo de bullying. No, a ver, es que vaya masazo, eh, en serio, es que de cierta manera, está complicado, ¿no? Por la actitud y la forma de ser que tiene, digo, más teniendo en cuenta lo que vimos de su pasado, es dificilísimo. Digo, por esta parte, el trasfondo es muchísimo más denso, ¿no? Y, bueno, en ese tipo de situaciones, te pesa muchísimo, güey. Y, bueno, en este tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Bien! Ah, super rama. No sé ni qué p*** eso, eh. Pensé que se había cortado esa parte, güey. Fue un momento. A ver, pasaron muchas cosas. Ah, su madre. Fue brutal, eh. En serio, no esperaba que fuera a reaccionar de esa manera. Su p*** madre. Es que el temperamento del carácter de Sanemi... Buah, es duro, eh. Demasiado. A su madre, da miedo, da miedo. Sí, da miedo, sí, da miedo, la verdad. ¿Qué pasa? Joder, me viene. Joder. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Es muy fácil, pero. No, no, la ley. esta última parte está haciendo una delicia En serio, güey. Tanto en lore como la manera en que van pasando las cosas, güey. A ver, eso no sé si existe en el manga. Ustedes díganmelo. No tanto para que no hagan spoiler. Pero oye, está brutal, ¿eh? Y se lo hizo ufotable por su propia parte para el anime rifadísimo, güey. No, y por parte de Tanjiro, güey, también. O sea, qué manera de poner el pecho, güey. Si supiera lo que hizo Genia en la tercera temporada, güey. O sea... Ese es su entrenamiento, ¿eh? ¡Hijo de puta, se lo va a poner! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Cómo lo levanta? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No es todo duro puro insano! ¡Jajaja! 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 No sé si sea relleno o no, pero es que está impresionante. La verdad, es el mejor relleno, si es que es así. Si no, oye, increíble. Increíble. ¡Jajaja! 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 ¡Suscríbete! Ahora está el caguda. El ranto sigue de la noche. A la madre, mi amor. Es una batalla expandente. ¡A su madre! De ciertas maneras entienden, pero no mami. Me encanta esta parte, me encanta esta parte. Que buen capítulo, ha habido de todo. No todo se puede, sabes. Vaya capítelo eh, no sé, pero esta siendo uno de mis favoritos eh, en serio. ¿Qué? 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 ¿Qué?